Salabatuá, papiá, salabatuá, salabatuá Voy a tapar la gotera que tengo en el techo, en mi mente jamás sufriré Algo me dice que ya yo puedo empezar a vivir otra vez Si alguna vez yo te encuentro de nuevo en mi celda te juro no vacilaré Recordarte que ayer me hiciste sufrir y me recuperé Ya verás que tendré mil razones, que aprendí a enterrar los rencores Yo nací para el amor y le canto con pasión Y no es carmiento, aunque me cause dolor Ahora yo soy feliz, me he librado cariño de ti Yo nací sin ti, me crié sin ti, de la misma forma yo seré feliz La misma forma de quererte, con loco frenesi Yo nací sin ti, me crié sin ti, de la misma forma yo seré feliz La puerta está abierta, por ella te puedo decir Yo nací sin ti, me crié sin ti, de la misma forma yo seré feliz Oye mi negra, te creía que iba a llorar pero que va Yo no soy de esos ¡Venga como dice! ¡Ay! ¡Alegría! ¡Muchachos que la salsa me ayuda! La puerta está abierta, por ella te puedo decir Yo nací sin ti, me crié sin ti, de la misma forma yo seré feliz Seré feliz, con mi nuevo amor, te lo digo yo a ti Yo nací sin ti, me crié sin ti, de la misma forma yo seré feliz Nunca, nunca me diste nada, y ahora vete de aquí Yo nací sin ti, me crié sin ti, de la misma forma yo seré feliz No hay problema, no quiero contigo, ahora te digo así Yo nací sin ti, me crié sin ti, de la misma forma yo seré feliz La clase que me diste muchacha, te da mal servido Vesico de la universidad, ¿no es? Avanzate, estoy esperando Recoge la plancha y los muebles y los cupones también, oye Ay, acuérdate, vení a recoger la perra flaca que me está mojando las bombas, Shaggy ¡Avanza! Entra mujer, a buscar tu querer Lo pasado a lo pasado, lo nuevo no se va a poder Entra mujer, a buscar tu querer Lo tuyo pasó hace tiempo, ahora tengo un nuevo querer Entra mujer, a buscar tu querer Pero que entra, pero que entra Entra mujer, a buscar tu querer Entra mujer, a buscar tu querer Una mujer, a buscar tu querer Gracias por ver el video.